Gafiosos y federales han hecho su propia guerra Ha habido dificultades por esta malita hierba También con los que la siembran en rincones de la sierra Muchos niños inocentes a sus padres han perdido Por culpa del contrabando de ese polvo tan vendido Pasan la maldita hierba a los Estados Unidos El espinazo del diablo cerquitas de Buenos Aires Había un retén federal revisando algunos trailers Por órdenes superiores también había federales Lejos a la Sinaloa así lo tenían planeado Me pasaré el contrabando por la sierra de Durango Su destino era Chihuahua pasando allá por Camargo Mataron veinte soldados y un federal de caminos El trailer siguió su marcha dejando muertos y heridos Y un federal malherido por radiopedia al auxilio Chaleco a prueba de balas los traficantes llevaban Pero el trailer se volcó por la panamericana Tres toneladas de coca y la hierba que llevaban No se supo quienes eran pues el trailer se incendió Con traficantes y hierba todito ahí se quemó Tres toneladas de coca en ceniza se volvió ¡Gracias por ver el reino!